¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos a un nuevo video de redacción! ¡Hoy el Barça! ¡Vamos! Contra el Celta, partido importante para seguir manteniendo la presión al Real Madrid para volverse a poner líderes y esperar lo que haga también el Madrid. En este momento arrancamos esto. Si te gusta esta video de redacción, suscríbete abajo. ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! Si no te gusta, no te preocupes que más adelante ganamos tu corazón con otro video. A mí puedes seguirme en mi cuenta de Instagram como Rodolfo El Chamo. ¡No! ¡Vamos Barça! ¡Hoy de visitante! ¡Pero con azulgrana! ¡Vamos! Oye, me gusta que sea Fatih y Ricky Puig titulares. Me duele un poquito por Griezmann porque todavía no logra adaptarse completamente, pero sin embargo, como lo dije en un video de reacciones pasadas, está inclusive mucho mejor de lo que habíamos visto, por lo menos de Coutinho, la temporada anterior, ¿no? Este equipo ahora que puso Setién con Puig, con Rakitic, con Ansu Fatih y por supuesto con los otros titulares fue un equipo que le terminó dando la vuelta en el partido pasado. O sea, que los cambios hicieron su efecto. Hoy quiero ver un gol de Lucho. ¡Vamos Suárez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y el 700 de Messi! ¿Llegará hoy? ¡Uh! ¡Ay! Pegó en el travesaño, creo que fue Suárez el cabezazo, un cornero, un tiro de esquina. ¡Ah, no! ¡Fue Piqué! ¡Uy! Espectacular el movimiento de Piqué. Al primer palo y la pegó en el travesaño, cabezazo durísimo, no la paraba nadie. Tiró un mal pase Messi. No se ve eso mucho. ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Uy! ¡Qué buena, Leo! ¡Qué buena! ¿Pero por qué no le pegaste directo? ¡Se medo, carajo! Es demasiado lateral. El pase de Messi, por favor, a tres dedos. ¡Por favor! No vale. No, pero no es el mejor del mundo, ¿no? ¿Qué clase de pase de Messi a tres dedos, por favor? Buena distancia. Está perfecto para el perfil, apenas 21 metros. Y por supuesto, quien acomoda le pegaba a Messi. Con su zurda maravillosa. En esta vuelta, luego del parón de coronavirus, todavía no ha hecho un gol de tiro libre. Mira, de una vez le ponen dos defensas en los postes. ¡Golazo! ¡Lucho! ¡Jugada preparada! ¡Gol! ¡Quiería cantar un gol del uruguayo! ¡Lo dije! ¡Vamos, Lucho! Increíble como se la pone en la cabeza, enano de mi vida. Buena jugada de laboratorio. Bien, que el Barça tenga recursos. ¡Genial! ¡Sáquela, papito! ¡Sáquela! ¡Lucho! ¡Uruguayo! ¡Uruguayo! ¡Epa, Tertegen! ¿Qué hiciste, por favor? ¿Qué hiciste? Piqué, Piqué, Piqué. ¡Ah! ¡Semedo! ¡No! ¡Ay! ¡Tertegen! ¿Qué te pasa, papi? Pero eres tan bueno que no te puedo putear mucho. Pero esa no, Tertegen. Ahí no, papi. ¡Uf! ¡Grande Piqué también! ¡Grande Semedo también! ¡Y luego Jordi Alba, por favor! ¡Ay! Se salvó el Barça, la pegó en el palo el Celta. ¡Dios mío santo! ¡Tertegen en dos! ¡Tertegen en dos! ¡Tertegen de nuevo! ¡Nos volvimos un desastre después del gol! ¡Nos volvimos un desastre! ¡Mira los semidos! ¡Vidal! ¡Ay! ¡Qué mal le pegaste! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Se la tocaron! ¡Yo decía! ¡Cómo le pegaste así de mal, Fati! ¡Qué bien, Lero! ¡Péguele! ¡Gol! ¡Ay! ¡Era el 700! ¡Esta semana fue el cumpleaños de Messi! ¡33 años del mejor jugador que... El mejor jugador de la historia que para muchos nos... Es lo máximo que hemos visto, ¿no? Y da... Es un sabor agridulce porque si quieras que Messi cumpla muchos más años toda la vida y podamos disfrutarlo por mucho tiempo, pero sabemos que es un año más cercano del retiro y entra como un sustico que digo, ¡Dios mío! La realidad es que no hemos querido afrontarlo y qué será de nosotros después de él, ¿no? Y qué será del Barça también. Seguirá siendo una institución muy poderosa, por supuesto, pero un equipo que tendrá que replantearse y tendrá una revolución gigante también. ¡Feliz cumpleaños, Leo! Desde aquí, desde esta humilde videoreacción. ¡Un abrazo grande siempre! ¡Ay! ¡Nos agarraron mal parado! ¡No! 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 ¡La ca... ¡Ay! ¡La cambió, man! ¡Coño! ¡Madre la madre! ¡Ay! ¡Qué cagada, pana! ¡No puede ser esta mierda! Bueno, si esto queda así, estamos votando completamente la liga. ¡No sorprende la acción, porque es exactamente igual que como de cerca había generado la sección en el periodo antes. ¡Racketix la vea ante la que boteaba Eloís! ¡La carnaña Suárez! ¡Mira, Leo! ¡Suárez! ¡Lucho! ¡Gol! ¡Uruguayo de mi vida! ¡Qué golazo, papi! ¡No jodas! ¡Qué delantero eres, hijo de puta, coño! ¡Mierda! ¡Gol! ¡Qué clase de bestia eres, uruguayo de mi vida! ¡Uruguayo! ¡Uruguayo! ¡Ay, coño! ¡Qué belleza! ¡Qué bueno eres, por favor! ¡Mira, se volteó! ¡Sáquela! ¡No, no, no, no! ¡Tertegen! ¡Buena, Tertegen! ¡Eso es como la directiva ficha, ¿no? Si me lo quieren explicar, por supuesto, abajo me pueden dejar los comentarios porque yo no la entiendo mucho, por más que Pjanic es un jugador muy completo y que probablemente le va a ir bien en el Barça. ¡Veintitrés añitos, Artur! ¡30 años, Pjanic! ¡Bueno! ¡Artur a la cancha! ¡Ay, coño! ¡Peligrosísimo ese falta Piqué, Dios mío! ¡Peligrosísima esta! ¡Peligrosísima esta! Además, que Aspa le pega bien ¡Qué cagada, pana! ¡Qué mierda, pana! Creo que ni siquiera hará falta, pana. ¡Qué mierda! Bueno, estamos perdiendo la liga. Estamos perdiendo la liga, pues. Estamos perdiendo la liga. Nos salvamos. Nos salvamos peor de una catástrofe, ve. Partido intenso. El Barça no jugó mal. Pero por el otro lado, el Celta también hizo bien las cosas. Nosotros en este momento creo que se nos está yendo la liga, por más que el Barça se está poniendo líder por un punto, pero todavía el Madrid tiene un partido menos y se pone ya muy cuesta arriba. ¡Qué desastre! Si te gustó este video, suscríbete abajo, suscríbete. Si no te gustó, no te preocupes que más adelante ganamos tu corazón. Con otro video, ciertamente el Barça necesita tener una profundidad de plantilla muchísimo más, más, más grande, porque los cambios nunca son suficientes o no siempre son suficientes. Cuando el Barça está con necesidad de una revolución, no siempre tiene todas consigo, porque lo que mira la plantilla, lo que mira para la banca, no le brinda las soluciones necesarias. Suscríbete abajo y bueno, chau, chau.